¿Qué tal? Somos la oreja de Bangkok y bueno, ¡zorío nac! Muchas felicidades, ¡as paz! 50 años no se cumplen todos los días y el 2021 sabemos que es ese año especial en el que vais a celebrar estos 50 añazos. Benetan, ¡zorío nac! ¡Aundi! ¡Aundia! Oso, oso la empolita, eta picaña, y tendezu, ¿eh? Jarraitu, beste berroge y tamarortez. Muchísimas felicidades, un besazo.